Lunes 8 de febrero del año 2021, capítulo número 5 de este año de Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad. Un nuevo capítulo y saludo a mi amigo, personal y compañero de labores, Marcelito Campos. ¿Cómo estás Marcelo? Buenas tardes. ¿Cómo estás Carlito? Bienvenido a que haya retomado sus funciones como morador, director, jefe de este programa, líder natural. Después de la pausa que tuvo el lunes, Nicolás, buenas tardes. A nuestro invitado también, el abogado Don Uber Hidalgo, a los vecinos de Linares que ya están conectados a través de Vive Linares. Me imagino que también estamos saliendo por la plataforma de Linares Informado. Napo, vamos a tener unos temas que vamos a dejar acá en lo que lleve la pauta. Ojalá les interesen, se sumen y comencemos a informarnos de nuevamente. La fiscalía sigue siendo la suya en nuestra comuna y por lo que vimos en la noticia a nivel nacional, sigue siendo la suya a nivel nacional ahora. Bueno, no ahora. Sigue. Así es Marcelito. Hoy día vamos a estar cargados a los temas judiciales. Vamos a hablar de tres temas fundamentales. Vamos a hablar del caso de Cristóbal Lobo. Ustedes recordarán un menor que murió trágicamente el año pasado, si no me equivoco, ¿cierto Marcelo? 2019. Vamos a ir con Camilo Muñoz, hermano de la Catita Vásquez, hablando justamente del tema de la Catita Vásquez, el tema judicial. Va a estar Jorge Chester Castro, muchos lo deben conocer. Es un artista acá de las ciudadanas. Tiene una escuela de teatro incluso, en la que enseña gratis a niños de distintas oficios, desde el punto de vista del teatro, artístico, del circo, etc. Y con él vamos a hablar del tema que está en boga en estos momentos, que dice relación con la muerte de un joven que trabajaba en un semáforo haciendo su oficio como artista en la ciudad de Panguibuy, que trágicamente falleció producto de un problema que hubo con un carabinero. Pero más rato vamos a hablar de ese tema y luego vamos a desgrosar y vamos a ver si efectivamente o no se dan ciertos requisitos. Pero para empezar a hablar del primer tema de hoy que dice relación con Cristóbal Lobos, tenemos invitado al abogado de la familia de Cristóbal Lobos, don Uber Hidalgo, con quien vamos a hablar algunos temas particulares que dice relación con lo que ha pasado en la causa. Uber, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy día. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, gracias por la invitación. Gracias a usted, señor Hidalgo, por aceptar esta invitación, por disponer de valioso tiempo a exponer lo que la ciudadanía hoy día tiene en conocimiento, que tiene ya superado en cuanto a lo soportable y no soportable de un ministerio público. Para la gran mayoría de los ciudadanos no es normal lo que está pasando en Linares y el caso de Cristóbal Lobos ya no es la excepción. Tenemos muchos casos más. Nos gustaría que usted nos pudiera aclarar a nosotros los ciudadanos que creemos que la fiscalía se equivoca, que no entendemos cómo funciona el Poder Judicial, pero hay una situación que a nosotros no nos cuadra, abogados. Y espero transmitir la opinión y la pregunta que muchos se hacen en Linares. Es razonable haber tenido a un sospechoso, a una persona que ha sido investigada por el presunto homicidio de un vecino joven como Cristóbal Lobos, haberlo tenido inclusive con arresto domiciliario total, cuando se dice que las medidas precautorias deben ser acordes a la pena o a la posible pena que pudieran tener. Que lo tengan con arresto domiciliario total, para que hoy día la misma fiscalía esté solicitando como condena 120 horas de trabajo comunitario. A mí algo ahí no me cuadra y es lo que me gustaría que usted nos pudiera explicar, si eso es razonable, si ustedes también tienen la misma inquietud y qué es lo que se viene en el futuro con el caso Cristóbal. Bueno, primero que todo, efectivamente, a primera vista, esto no es razonable, es una cuestión de uno más uno, se podría decir así. Cuando tú pides una pena, en este caso es sanción, porque a las penas de los menores de edad se les llama sanción, y esta sanción es solamente 120 horas de trabajo en beneficio de la sociedad, de la comunidad, no se explica cómo hubo una medida cautelar de tan alta intensidad. La explicación sí, en este caso, está dada por el accionar del creyente, no quiero ser autorreferente en este caso, pero básicamente en el momento de la formalización de este menor, la carga, en este caso, de solicitar medidas cautelares, como fue la internación provisoria, porque eso es lo que solicitaba nosotros, estuvo dada básicamente por instancias del creyente, y esta, a su vez, por parte de la petición que hizo la familia. Entonces, ahora nos encontramos con esto, y evidentemente esto produce un resquemor, y creo que una inconsecuencia, con lo solicitado primeramente, que fue la medida cautelar, en este caso, de arresto domiciliario total. ¿Qué significa eso, Uber? Que la fiscalía realmente no pondera bien los delitos, la prognosis de la pena, porque tú sabes que las cautelares solicitan viendo justamente esos antecedentes, si hay un peligro para la sociedad, si afecta la investigación, viendo la prognosis de la pena en el futuro, qué pena podría arriesgar, y no obstante eso, de igual forma, pidió una cautelar mucho mayor, en circunstancias que ahora pide un trabajo de servicio comunitario, eso no se puede entender. ¿Cómo se le explica eso a la gente común y corriente que lo entiende de derecho? Bueno, ahí tú tienes una parte de estructura de cómo está, de alguna u otra manera, instituido nuestro Ministerio Público, nuestros fiscales. Y otra cosa es el caso concreto, que el día de hoy es el caso de Cristóbal. Yo te puedo decir que muchas veces yo, como abogado, he escuchado a gente que me dice ¿sabe qué? Voy a hablar con mi abogado, que es el fiscal. Y uno tiene que decirle muchas veces, oiga, ¿sabe qué? En realidad el fiscal no es su abogado. El fiscal es el abogado supuestamente que proporciona al Estado para la persecución de los delitos. Entonces, nosotros no encontramos muchas oportunidades con casos donde, por ejemplo, una persona sufre un delito y le va a pedir ciertas explicaciones al fiscal. Y el fiscal en realidad no le da explicaciones, si se puede decir así, no le da explicaciones a nadie sino de acuerdo a su propia normativa. Entonces, nosotros tenemos un primer problema que es estructural. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, la Fiscalía, los fiscales en Chile, es una organización prácticamente autónoma. Tiene presupuesto propio, tiene un mismo sistema de generación y nombramiento de los fiscales. Y eso nos da el problema clásico de quién cuida al guardián. Es decir, quién fiscaliza a precisamente las personas que están, de alguna u otra manera, instituidas para la persecución de los delitos. Esta estructura en Chile no es la misma, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayor parte de los estados, los fiscales son elegidos. ¿Qué significa esto? Si un fiscal no hace bien su pega, probablemente va a estar sometido al escrutinio público cada cierto tiempo para ser elegido. Si no, no sirve un fiscal. Perfecto, no es elegido. Pero esa situación no está en Chile. Ahora, yendo al caso concreto de Cristóbal, debo ser presente, y esto le consta a la familia, que la Fiscalía en su oportunidad le dijo que no iba a hacer nada. Que en este caso no había ningún delito. Así. Posteriormente, cuando deducimos la querella y empezamos, de alguna u otra manera, a instar a punta de diligencias, de alguna u otra manera, y producto, esto es importante, producto del ambiente que estaba en binario, no solamente lo del caso de Cristóbal, es que la familia recibe noticias de que se iba a formalizar. No por homicidio, sino que por un cuasi-delito, como un premio de consuelo. Una suerte de decir, ¿sabe qué? En realidad, déjelo ahí, pero por algo o algo estamos haciendo. Y a pesar de todo eso, en la audiencia de formalización por cuasi-delito, el creyente solicitó esta medida cautelar, que era en este caso el arresto domiciliario total, y la jueza se basó, en primer lugar, en el accionar que había tenido este menor anteriormente, y también a las causas que tenía, porque este menor también tenía otras causas, y determinó que efectivamente era un peligro para la sociedad, no podía estar en lío. El día de hoy, lamentablemente, se optó por un procedimiento simplificado y se pidió esta pena que consideramos, bueno, no es pena, es una sanción de carácter menor. Ahogado, entiendo en sus palabras que las fiscalías hoy día actúan o solicitan medidas o accionan su trabajo de acuerdo a cómo va a reaccionar la familia. Mire, yo le voy a poner dos ejemplos. Yo, no sé, ya tenemos ya conectada a la señora Viviana, hermana de Cristóbal Ló, que pudiera ratificar esto, pero yo tengo información de que la fiscalía nunca tuvo interés en llevar a juicio a este muchacho. ¿Por qué? Porque por su edad y que no iban a llegar, no iban a lograr mucho, por lo tanto, daba lo mismo. Aquí, aquí no interesaba lo humano, que era, primero, la vida de Cristóbal, y, segundo, la necesidad de justicia que queda detrás de la muerte de un cerquerío, que es como la necesidad de justicia que tenía la familia de Cristóbal. Y le voy a poner otro ejemplo. Yo tengo información que, no sé si recuerdan el choque que hubo de un camión contra un vehículo ahí en el cruce de Yervas Buenas, donde murieron cuatro jóvenes, me parece. Yo tengo información que en esa oportunidad la fiscalía, la instrucción era la siguiente, iban a pedir la medida cautelar de arresto para el conductor si llegaba a la prensa. Si no llegaba a la prensa, no iban a pedir el arresto para el conductor. Entonces, que de esa manera estemos hoy día teniendo un ministerio público, a mí no me cuadra. A mí no, de verdad, yo no me lo trago, yo no lo acepto, lo discuto y lo grito. Y me gustaría que la señora Viviana que ya se conectó pudiera darnos también si tiene esa sensación, si la tuvo, si la sintió y si de verdad sintió que el ministerio público nunca tuvo interés de primero investigar la verdad, no lo que una familia quisiera. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes. Bueno, primero que nada nosotros de un principio nos sentimos interés en que la fiscal hiciera el trabajo que correspondía, nosotros sacamos audiencias con ella, ella, lo más que nos pedía a nosotros eran pruebas, lo cual son ellos los encargados en hacer ese trabajo. Y nosotros igual lo sentíamos que llevara pruebas, no que ellos las salían a buscar. Claro. Nosotros, a nosotros nos pedía ella que buscáramos pruebas, pero nosotros ¿cómo lo íbamos a hacer? Si son ellos los encargados de hacer ese trabajo. Es lo que está pasando ahora con este joven, nosotros le llevamos pruebas a ella de que este joven anda afuera de su casa cuando es así, o sea, así lo corresponde. pero yo hace poco igual lo vi y no saco nada con tener más pruebas ni videos si la fiscal está ciega, no hace nada contra eso. ¿Qué opinión le merece a usted, señor Hidalgo? ¿Cierto? Bueno, ahí nosotros tocamos con un problema que de alguna otra manera hay que explicarlo, ¿ya? Porque cuando uno tiene un caso como este calibre, un caso de relevancia social, es decir, no es un robo de un chocolate ni nada por el estilo, estamos hablando de la vida de una persona, ¿ya? Se supone que uno le debería imprimir mayor prioridad, mayor importancia, porque como le dije, hay casos donde no no se justifica que haya una persecución penal importante, por ejemplo, un robo de un super 8 en un supermercado por un niño de 16 años, sale mucho más caro hacer todo lo que es el aparataje policial, pero en este tipo de casos sí, ¿y por qué es importante? Por la, por el sentimiento de la comunidad, no solamente basta una persecución efectiva, sino que también es muy importante que la gente sepa y pueda confiar en la, en las instituciones, ¿ya? Entonces, este caso, como dije, no es que se haya robado un super 8, estamos hablando de la vida de un menor, ¿ya? Entonces, solamente este caso bastaría, o solamente este factor bastaría para que la fiscalía pudiese imponer un poquito más, es decir, para que le imprimiese la importancia que tuviese, que tuviera. Eso significa hacer una investigación proactiva, ¿ya? porque, como lo digo, es lamentable, pero muchas veces los funcionarios públicos funcionan en base a metas, y me van a creer que este tipo de causas tiene, en estadísticas, el mismo peso que una pelea con el vecino, tiene el mismo peso que el robo de un kilo de tomates, es decir, estamos mal, ¿por qué? Porque no está la priorización necesaria, es decir, hay una gran cantidad de recursos que en realidad están siendo dilatidados, ¿por qué? Porque en este tipo de causas de connotación social, donde es muy importante que la gente sepa que está protegida, la fiscalía lo trata como si fuera cualquier número, y eso no corresponde. Uber, ustedes presentaron una querella por el delito de homicidio, ¿cierto? Así es. Y dentro de la investigación propiamente tal, ¿qué antecedentes hay que usted los lleve a pensar de que efectivamente es un homicidio y no un cuasi delito de homicidio? ¿Qué cree que usted se ha equivocado a la fiscalía al momento de encasillar los hechos en un delito distinto, que es un cuasi delito de homicidio? Mira, para contestar eso primero debo ser presente que la familia recurrió a este abogado, ya con lo que le había dicho la fiscalía, que no iba a seguir adelante, ¿ya? Básicamente eso. Nosotros pedimos la carpeta de investigación y vimos una serie de inconsistencias gigantescas con respecto al relato del menor, del menor involucrado, el primo de Cristóbal, ¿ya? Habían una infinidad de cosas que no cuadraban, que no cuadraban. El lugar donde fue encontrado Cristóbal fue inspeccionado por equipo especializado bastante cantidad de veces, no solamente por ellos, sino que por la familia de Cristóbal, en el lugar donde apareció las horas que nos hablaba este menor, ¿ya? Entonces, hay una serie de incongruencias que eran muy, muy, muy importantes. Después de esta incongruencia, la policía de investigaciones le toma una nueva declaración al menor, un mes después de la desaparición y una vez que se encuentra el cadáver de Cristóbal, ¿ya? Esta toma de declaraciones fue autónoma, no fue solicitada por la fiscal, en ningún caso. Esto correspondió a un trabajo proactivo de la PDI de Linares. La PDI de Linares le toma una declaración al menor, ¿ya? Y en esta declaración al menor cambia dramáticamente la versión de los hechos, ya no se trataba de un accidente, el mismo menor lo dice, se trataba de que él golpeó a Cristóbal, ¿ya? Y lo golpeó, no lo golpeó en un camino, sino que lo golpeó precisamente en la ribera del río, ¿ya? No solamente con golpearlo, esto produce la caída de Cristóbal, ¿ya? Después de la caída de Cristóbal obviamente muere por inversión, no hace absolutamente nada a este menor por de alguna u otra manera tratar de rescatarlo. De hecho, más confrontado al menor dice esta verdad porque de acuerdo al informe de autopsia se pudo determinar que había o que tenía lesiones de Cristóbal que eran concordantes con el día del fallecimiento, es decir, el menor había Cristóbal había recibido lesiones en la cara con elemento conductente, ni siquiera estamos hablando de mano, o sea, podría haber sido precisamente una pieza. Y este cúmulo de antecedentes de alguna u otra manera nos pudo dar a entender por lo menos aparte creyente que había derechamente un homicidio. ¿Por qué? Porque si tú te representas golpear a una persona al lado de una revela del río, lo golpeas y producto de este golpe cae al río y muere ahogado, creo que no estamos hablando de una negligencia, una negligencia sería, por ejemplo, atropellar a una persona sin intención, pero acá tú te puedes representar, eso es la famosa culpa con representación, tú te representas a lo mínimo que puedes cometer el resultado de causar la muerte Cristóbal. Pero la Fiscalía no dice eso, la Fiscalía dice, ¿sabe qué? En este caso sí, bueno, ya no solamente hay un golpe, sino que dice la Fiscalía es producto de la negligencia que tuvo el menor. Creemos que esta sola circunstancia nos da a entender que la Fiscalía no tiene mayor asidero. Abogado, ¿cuál es el cuasi-delito del primo? ¿Cuál es el cuasi-delito? ¿Haber estado con él? Porque yo entiendo que un cuasi-delito es no haber tenido la intención de matarlo. Exacto, exacto. Pero que en este caso se produce efectivamente una suerte de resultado, ¿ya? Entonces, lo que nos dice la Fiscalía básicamente es que el actuar, en este caso de el menor, un actuar negligente, ¿ya? Hace que Cristóbal se resbale y cae a las aguas del río, ¿ya? Y producto de esto muere ahogado. Es decir, ¿cuál es la negligencia? Que todavía no la entiendo. ¿Cuál es? Lo empujó Ese es el punto. Yo todavía no entiendo la negligencia. La negligencia es haberlo golpeado representándose que pudo haberle causado la muerte. ¿Y por qué un conductor que choca ebrio y atropella a alguien, o sea, o en ese accidente mata a alguien es juzgado como cuasi-delito de homicidio? Y por lo general tienen penas de cárcel. ¿Por qué en este caso este cuasi-delito se transforma en negligencia? ¿Un conductor también es negligente por conducir ebrio? No, no, no. No escuché la última parte. Ese es un delito, ¿no? El conducir ebrio es un poquito más complicado, sí. Carlos, ahí también yo creo que me entiende en el sentido de que cuando tú manejas en estado de hay un dolo, una intención o una discapacidad. Sí, sí, tiene razón. Al conducir ya sin estado de orilla pero tener un accidente se le considera cuasi-delito de homicidio. Cuando hay una causa fatal, un resultado fatal. Bueno, aquí claro, porque a ver, pero no te entiendo la pregunta, Marcelo. ¿Cuál es la... Todavía no me cuadra la negligencia, el cuasi-delito. ¿Por qué el cuasi-delito del menor tiene una pena tan insignificante y poco valiosa para el ser humano de 120 días de trabajo comunitario? ¿Qué le puede entregar este menor que no cumple la medida cautelar? Que dentro de medida cautelar agredió con un fierro a otra persona y hoy día hoy día pretende entregar trabajo comunitario. Ya, es que hay un punto importante. Primero tenemos la figura básica y el homicidio. Eso es cuando una persona mata a una persona con la intención de matarlo. Está relativamente claro. Cuando una persona mata a otra persona sin la intención de matarlo pero con una negligencia, estamos hablando de cuasi-delito, de homicidio. Como si, por ejemplo, yo voy manejando y no respeto el sedal paso de una persona y la atropello y muere. Yo no tenía la intención de matar a esa persona, pero mi negligencia estuvo, o mi falta, o mi culpa, estuvo en no haber respetado las condiciones del tránsito, las reglas del tránsito. Entonces, claro, yo no soy un homicida en un cuasi-delito, yo no soy un homicida, yo no andaba, no quiero matar a esta persona, pero igual tengo culpa. ¿Por qué? Porque tengo una negligencia, mi negligencia en no haber respetado las reglas del tránsito. Ahora, esto tiene una rebaja sustancial cuando se trata de disputados menores de edad. ¿Ya? Porque es un régimen completamente aparte, aquí no estamos hablando ni siquiera de penas, el legislador ni siquiera puede decir penas sin sanciones. ¿Ya? Entonces, primero, hay una rebaja por ser un cuasi-delito, al tenor de lo que dice la fiscal, pero aparte de eso, la otra rebaja que viene es por ser menor de edad. Oye, Uber, yo creo que va a ser interesante la audiencia de los juicios simplificados que dijiste tú en establecer cómo va a tratar de fundamentar la fiscalía esta supuesta negligencia para finalmente llegar a un rito cuasi-delito. Ahí yo creo que tú vas a tener la posibilidad claramente de rebatir y me imagino que tú tienes la posibilidad en esa audiencia de solicitar el cambio de calificación jurídica o no hay ninguna posibilidad. No. Ninguna, lamentablemente ninguna posibilidad y eso es lo que yo quería explicar. ¿Ya? Porque muchas veces gente me dice oye, pero ¿cómo es usted de alguna u otra manera acusó por homicidio? Y yo les tengo que decir sabe que en realidad yo no acusé. Yo lo que hice fue una querella para que el fiscal acusara. ¿Por qué? Porque, como dije, en este caso la acusación en Chile es prácticamente exclusiva de la fiscalía. ¿Ya? ¿Cuándo puede ir un querellante acusando con la fiscalía? Cuando la fiscalía va a un juicio donde va solicitando penas importantes. Pero acá lo que hace la fiscalía es presentar un requerimiento simplificado. Es decir, tuvo, si se quiere decir así, pudo haber usado la autopista para haber acusado al menor de un homicidio, pero sin embargo acusó el camino vecinal. Y al usar el camino vecinal la ley dice, ¿sabe qué? No existe querellante en este camino vecinal. Usted solamente puede ser el representante de la víctima, pero usted no puede acusar particularmente porque ya lo encasillamos con esta sanción solicitada menor. Entonces prácticamente el querellante en este caso pierde cualquier tipo de posibilidad de darle una calificación distinta al caso. Tengo que lamentablemente seguir la petición que hizo en este caso la fiscalía. Y esto no es porque uno no quiera y esto esto lamentablemente está dentro de la ley. Y aunque uno tenga muchas ganas de hacer cosas, lamentablemente si uno dice esto el juez le va a decir ¿sabe qué? Leas el código procesal penal. Abogado, yo puedo entender que usted inste por por los derechos de la familia, pero séñese a la ley. Es así. Abogado, usted conoce el caso de Diego Vázquez y de Ignacio Canales. Sí, Diego Vázquez era el muchacho que en su oportunidad fue atropellado en la circunvalación. ¿Y de Ignacio Canales? No, de Ignacio Canales no. Incultaron muertos hace ya poco más de dos años con un tiro en la cabeza en Presidente Ibáñez con Serrano. No hay ningún avance en esas dos causas. No, el de Diego Vázquez no hay ningún avance. A Diego lo arrastraron por dos kilómetros. Lo atropellaron y lo arrastraron por dos kilómetros. No hay ningún avance. No. En esos dos casos no existe no existe avance. ¿Usted cree que con Cristóbal se va a poder avanzar más de 120 120 horas de trabajo comunitario? Es que como decía anteriormente ya prácticamente no se puede hacer nada porque ya fue solicitada la pena. Señora Viviana ¿la tenemos ahí todavía? Sí, está ahí. ¿Usted tiene fe en el Ministerio Público? ¿Tú tenés fe? Aquí le dejo a mi hermano. No, hasta la altura la fe ya ya se perdió ya. ¿Confianza? Menos nada, 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 porque como le digo se hizo un trabajo rápido porque el trabajo de Cristóbal en investigación del plazo de Cristóbal era rápido. ¿Por qué? Porque el culpable estaba ahí mismo. Solamente que la fiscal no quiso dar la orden para la detención de él. ¿El fiscal que estaba a cargo de la investigación? Carola Negostini. La jefa primero estuvo con nosotros en una audiencia y después ella nos hizo el traslado con la fiscal Carmen Gloria Camaño. Una pregunta como siempre se repiten los nombres de los fiscales en los juicios emblemáticos porque deben ser los abogados con más experiencia imagino acá dentro del Ministerio Público de la Ciudad de Linares. Y se repite otra cosa. ¿Qué posibilidad ves tú de presentar alguna acusación ante un subidor jerárquico en contra de la fiscalía por el actuar negligente? Tú señalaste que cuando asumiste la causa y tuviste la posibilidad de ver la carpeta investigativa te pudiste dar cuenta de la cantidad de incongruencias que había en la investigación y eso lo llevó justamente a cambiar muchos paradigmas que tenían en un principio la fiscalía pero que finalmente cayó en lo mismo que llegaron un cuasilito homicido pero ¿qué posibilidad hay de recurrir ante un ente superior para buscar una revisión de esto o a lo mejor una posible sanción en contra de los fiscales por la negligencia de ellos en no llevar en forma adecuada una investigación A ver esta bueno la pregunta que tú me haces para efectos de ver qué es lo que se puede hacer en instancias superiores a ver hay que separar las cosas porque con respecto al caso mismo ya el hecho de que uno pueda de alguna otra manera instar por el superior jerárquico en realidad mayormente con respecto a la investigación a la causa no va a tener mayor incidencia lo que tú podrías obtener eventualmente es ver un procedimiento sancionatorio en contra de la fiscal pero en realidad en este caso debo hacer presente que creemos yo básicamente con lo que yo he podido apreciar que tampoco hay una infracción de ley en el sentido de que en su oportunidad a las fiscales lo que solicitaron estuvo dentro de derecho dentro conforme a su prerrogativa ahora que no se haya instado un poco más eso ya es harina de otro costal ¿entiendes? ¿ya? el que se haya sido un poquito más productivo es otra cosa que consideramos que no es una infracción al ¿cómo te podría decir? a la normativa interna de la fiscalía ¿ya? y de nuevo vuelvo a decir tú puedes tomar los casos igual que cualquier ámbito de la vida cualquier trabajo que tú tengas tú puedes hacer el trabajo a a conciencia escrupuloso muy bien hecho incluso yendo un poquito más o puedes hacer el trabajo que está establecido dentro de los cánones es decir yo trabajo hasta la hora y me voy ¿ya? y esto es lo que sucedió se trabajó dentro de los márgenes pero igual faltó un poquito más y creo que lamentablemente eso no tiene no tiene ningún tipo de sanción eh administrativa ni jerarquía abogado quiero quiero voy a poner mi opinión y aquí me hago responsable yo siento que aquí se repite el modus operantis la fiscal jefa a todos estos casos entró primero a la investigación ella interpuso su idea ella dijo esto es lo que pasó y de ahí nadie más la sacó y de ahí pone otro fiscal para que siga ese lineamiento la fiscal de Agostini en la que impone la justicia aquí en Linares estás equivocado Marcelo eso no eso es lo que yo creo porque lo hizo lo hizo con Catita lo ha hecho con Ignacio lo ha hecho con con Diego lo hizo con Cristóbal Lobos y lo hizo con Marcia Campos ella pone en una línea lo que ella cree que es y de ahí nadie más la saca no no la no la ella no no va siguiendo la investigación que hace en los brazos que ella tiene carabineros y la policía investigaciones ella se cierra en una causa y de ahí lo lleva todo en lo que ella dice que es y me va a disculpar yo sé que usted no se va a mojar el poquito en esto pero yo soy un ciudadano común y corriente y como ciudadano creo que eso es lo que pasa en nuestro Linares la fiscal de Agostini es la que está imponiendo justicia en lo que ella cree es lo que se lleva al al tribunal no lo que la la evidencia dice porque Camilo va a estar un ratito más con nosotros y nos va a decir exactamente lo que yo le estoy diciendo y si entrevistábamos a Cristian padre de Diego si entrevistamos a Beatriz la hermana de Ignacio créanme que le van a decir lo mismo que ellos tienen otros antecedentes pero esta fiscal se cierra en un tema y de ahí no la saca nadie más desgraciadamente los últimos dos casos ni siquiera se ha avanzado eh Marcelo yo creo que tú estás equivocado a ver bueno yo primero no me puedo referir a todos los casos porque yo no los conozco yo solamente me puedo referir al caso de Cristóbal en este caso Cristóbal no es que esté defendiendo a Carola D'Agostini porque ella es una profesional ella sabe lo que hace ya pero en este caso eh Carola D'Agostini no fue la la precisamente la que eh tomó una decisión ¿ah? con respecto al caso ella solicitó las diligencias que correspondían ahora que posteriormente no se hayan hecho o de alguna manera no se haya tomado desde ese punto de vista jurídico es otra cosa pero yo no me puedo referir a todos los casos sería irresponsable yo no puedo no soy de las personas que litiga por la prensa ni tampoco por lo que puedo ver por redes sociales hay que ser responsable en eso Marcelo yo creo que tú estás equivocado ¿ah? no voy a cambiar de opinión abogado entiendo yo tampoco queremos agradecer la presencia hoy en el Viviana estaba levantando la manito Don Marcelo díganos mire yo me sumo a sus palabras disculpando a nuestro abogado Don Uber esa vez cuando se investigó el cuasi delito por Cristóbal fiscalía la jefa Carla Dengostini hace entrar a mi hermana Viviana y a mi mamá lo cual ella yo pienso que se dio el tiempo de hacer así en la hoja una pasa rápida nomás pero la PDI hizo su trabajo y ordenó ordenó nosotros tenemos el respaldo de eso la orden que la PDI solicita a fiscalía la detención del menor de edad lo cual la carola Dengostini dice que no no da lugar no hay que seguir investigando entonces para nosotros es lo que dijo usted ella se enfoca en lo que ella cree porque si hubiese hecho bien su trabajo como corresponde y sabiendo que PDI hizo su trabajo que de parte de la fiscalía a PDI para que se investigue y PDI le lleva el informe lo que ella solicitó que se investigara entonces para mí es una estupidez de que ella no no aceda a lo que la PDI pidió solicitó al Ministerio Público la detención del del joven y fue Carola Dengostini la que dijo que no entonces como que el trabajo de la PDI no vale nada entonces para qué tienen la PDI haciendo investigación si a la final quedamos en la nada igual otra cosa que quiero agregar ese día cuando yo fui a la primera audiencia con ella ella en ningún momento me menciona que Cristóbal fue golpeado por su propio primo nosotros nosotros con mi mami nos damos la vuelta y yo retrocedo y le hago la consulta porque ella me iba a dar me está dando la información en lo que había ocurrido en el río supuestamente con la versión que dio Felipe yo le digo le pregunto necesito saber esos golpes si son del Felipe o no y ella ahí me dice que si esos tres golpes son provocados de Felipe hace Cristóbal entonces si ella no me estaba entregando una información como corresponde que no quedaba a pensar más adelante de lo que estaba sucediendo bueno tenemos un caso más Marcelo que se pone en tela de juicio el actor de la fiscal es un tema que está por verse Uber ya tiene su postura clara en ese sentido y cree que efectivamente se hizo el trabajo como podía ser pero ahora queda a ver cómo esa fiscal que asiste a la audiencia ¿cuándo la audiencia Uber? el 23 de febrero Carlos ¿cómo irán a justificar entonces en esa audiencia el cuasielito? ¿cómo irán a justificar la negligencia? ¿cómo irán a fundamentar? bueno ahí está vamos a estar pendientes qué es lo que pasa en esa audiencia la verdad que tiene un arduo trabajo la fiscal para llegar a fundamentales así que queremos agradecer Uber tu presencia hoy en el programa habernos aclarado algunos puntos y también y también agradecer a la señora Viviana y a su hermano por estar acá y darnos a conocer su visión de lo que ha sido este proceso penal por producto de la muerte de Cristóbal así que muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad que estén muy bien gracias muchas gracias sigamos dándole Marcelo con todo aquí me llegaron me llegaron refuerzos ¿cómo estáis Camilo? bien Marcelo ¿cómo estáis? gusto saludarte igual que tú Carlos hola Camilo ¿cómo estáis? buenas noches bien buenas noches a ver acá tenemos otro preso de la licencia de la fiscalía a ver si aquí hablo de Ocicom ¿cómo estáis Camilo? gusto saludarte un abrazo igualmente gusto saludarlos a ambos Carlos Marcelo a esta altura ya ni sorprendido con el actuar del Ministerio Público hace unos días atrás hubo una audiencia importante que esperaban ustedes como familia con respecto a las pericias que se le van a hacer a don Cristian al Santón demente para ser investigado pero sanito para ponerse un abogado para preocuparse de tener una buena defensa va él mismo personalmente a la notaría a firmar poder entonces soy Ocicom yo y mal pensado porque para otros esta fiscalía es una maravilla tiene puro siete se ganan todos los bonos pero la realidad de las víctimas como tu familia dicen otra cosa Camilo cuéntanos un poquito qué pasó hace unos días atrás con esta audiencia tan importante para ustedes si como bien tú lo señalas una cronología bien bien precisa respecto a cuál ha sido el andar de toda esta familia no solamente la familia Catabasque que si teníamos la familia Lobo es penoso porque al final al final me hubiese gustado a mí o no hubiese dejado la tranquilidad que el tribunal hubiese dado a nuestro favor qué estaban pidiendo en esto nosotros estamos pidiendo que fuéramos parte de las diligencias que ordenó el tribunal un tiempo atrás donde la jueza determinó que acá está algo raro no porque nosotros se han antojadizo y raro ¿por qué? porque obviamente a la persona que hemos querido que declare no solamente cuando declaró lo que quiso declarar y eso es lo que la fiscalía hoy día ha dicho este tipo ya declaró pero obviamente claro lo quiso declarar y nosotros creemos que que el producto de todo este interrogante que se ha dado relacionado a la muerte de Katrin Vázquez siguiera declarando las veces que nosotros lo hicimos pedido como testigo como imputado como lo que fuera pero lo que es que lo básico y justamente donde se encuentran a los responsables de muchos homicidios es justamente la reiterada toma de declaraciones que se le hacen a los sospechosos a veces ni siquiera sospechosos pero a veces solo por rutina porque para que sepa usted vecino la única declaración que se le tomó a Osandón fue la que él fue a hacer de manera voluntaria a la PDI ni siquiera lo citaron y de ahí de ahí nunca se preguntó por qué andaba todo rajuñado qué pasó si fue la última persona que vio vivo a Katita qué pasó ese fin de semana nunca hubo mira Marcelo si acá nosotros nuestra lucha ha sido tan árdua que tú eras testigo de ello nosotros el otro día para resumirte un poquito escuchaba a Fiscal Regional declarando en la radio que nosotros prácticamente éramos tosú y porfiados y no querían entender lo que se lo explicó con Pini Manzana de verdad que grotesco escuchar a Fiscal Regional cuando se refiere tan livianamente a una causa de muerte en este caso de Catherine Vázquez claro que es difícil entender por Marcelo cuando se da un ser querido pero es más difícil entender cuando tiene su nivel de respuesta del cual hemos tenido el Ministerio Público y sobre todo el que era pareja es difícil entender cuando el tipo que vivía con su hermana hasta el día antes de morir utiliza la demencia desde ese mismo día hasta el día de hoy para no poder responder lo que tendría que responder en forma autónoma no obligado por un tema de humanidad por un tema de valores por un tema de principios es difícil entender cuando una persona a la semana va a la compañía de teléfono y se borra de los registros de llamados mensajería whatsapp y de todo lo que podría borrarse es difícil entender cuando esta persona al mail le encha un mandato un tercero que no es ni familiar de él para que hasta el día de hoy lo cuide es difícil entender que pasado todo esto después que la PDI y tanta existencia nosotros lo llevaban a declarar la fiscalía y el tipo estaba orinado defecado entre una pieza llamando a la mamá y yo tengo hasta las fotografías de ellos y no los publico por un respeto a la familia de él a sus hijos porque sé que detrás de él hay hijos y hay que ser muy humano para eso es difícil entender a este fiscal regional cuando te responde cuando tienes un señor que de días después de lo que te acabo de mencionar andaba en nuestra región firmando y enchecando mandatos judiciales pagados por su propio bolsillo firmado de su propia mano y hoy en día después que le pedimos a un ministerio público a una fiscalía regional ser parte producto de todo este nivel de respuesta sin nombrarte todas las irregularidades que hizo Carabineros y PDI perdiendo vínculos y un sinfín de cosas más o que la fiscal te mentira en tu cara en conjunto con la doctora Vian Busto diciéndole que probó la correa en el cuerpo de mi hermana que nunca tuvo y te puedo escribir tu libro pero para resumirte en breve todo lo que nos ha costado por entender a este fiscal regional es porque hasta el día de hoy pedimos ser parte en la cabeza de este señor y te dice un ministerio público no, no va al lugar ya, perfecto pero ¿sabes lo que esperábamos? que por último el tribunal en virtud de todo lo que recién te mencionamos y que dé conocimiento público dijera ¿sabes qué? realmente aquí hay algo extraño como lo dijo su jueza en ese momento y llévese a investigar a este señor y que por último por un tema de transparencia de criterio se llegue a la conclusión si efectivamente este señor está demente o no y este ministerio público el cual debería ser garante de la transparencia la tranquilidad de ambas familias ha cumplido con su labor o en el tricto rigor lo que está lo que está plasmado en el papel lo que se escribió en el papel pero lo borramos en el codo según nuestra conveniencia y hoy día lo respondería fiscal regional claro que nos cuesta entender claro que nos cuesta entender el nivel de respuesta que nos ha entregado si claramente la única respuesta que ha entregado es para poder sustentar el actual nefractor inteligente de quienes dirigen que fueron ese día para venir al PDI fiscal sumado la última la última supuestamente tres expertos Marcelo que un día yo voy a mostrar ese informe que es espantoso y no porque yo sea experto no soy un ciudadano común y corriente pero con dos dedos de frente y con un sentido común de objetividad de leer algo y poder comprenderlo y tú tú lees ese informe Marcelo y tú solamente ves una respuesta psicológica psiquiátrica de ese cuerpo y lo que hoy día se rebate ahí o lo que hoy día se debe debatir en ese informe tan atólogo forense es que Dury Rabanal dice que un cuerpo determinado murió por asfixia no por astamiento pero Dury jamás se refiere a la parte psicológica psiquiátrica de Katherine y menos de su familia y salimos todos los perigos disculpando la expresión en ese informe el informe psiquiátrico de mi hermana todo analizado y si tuviste la diferencia ya de analizar el teléfono de mi hermana el antes de mi hermana que nadie la conoció de todos esos puertos ¿por qué no tuviste la diferencia de investigar al quién era su pareja y cuál era el estado de demente este señor para hoy día te va a parecer loco no solamente te abogaste Marcelo a lo que a ti te convenía entregar a tu tesis del día uno que es el suicidio y a morir con las botas puestas porque tienes que morir con las botas puestas Camilo por eso te digo para resumirle a los vecinos investigaron en la situación psicológica de Catherine después de haber estado muerta nos investigaron a ustedes su estado psicológico después de la muerte de Catita pero no investigaron nada de la última persona que la vio viva Cristiano Sandor obvio y aparte Marcelo independiente que tú investigues investiga pero abarca todas las aristas no solamente te abogas a lo que realmente es la tesis tuya porque si tú me estás diciendo que Dulir Rabanal no tiene argumento científico tanatólogo forense respecto a clausia de muerte mi hermana por qué traes aspectos psicológicos psiquiátricos aquí eso no está en tela no está en juicio aquí lo que está el tema forense el por qué ese cuerpo murió qué llevó a ese cuerpo a estar muerto entonces cuando tú lees un informe y tienes un fiscal regional que te dice no hasta aquí tres expertos enchecaron su diagnóstico pero de qué estoy hablando de qué estoy hablando claro que me cuesta sin ser experto sin ser perito me cuesta a mi madre le cuesta a mi hermano le cuesta y yo creo que a la comunidad yo creo que a la comunidad entera les costaría entonces por eso cuando tú cuando dicen acá que el ministerio público mira yo se lo dije al ministro señor Larraín se lo dije en su oficina en el ministerio de justicia este sistema se lo digo humildemente señor ministro este sistema que usted implementó hace veinte años atrás nos daba el ancho y nos daba el ancho por qué no porque lo diga que haya la ambigüedad y decir que nos daba el ancho que es malo porque ahí tiene cinco familias el cual el Estado le está faltando el derecho a la verdad y donde usted parte porque acá es fácil y yo llevo dos años y medio mamándome autoridades diciendo que son organizaciones autónomos que no tienen injerencia que ellos no pueden decir nada y la pregunta señor ministro si ustedes como como autoridades no tienen injerencia en un ministerio público qué le queda para normal como yo para nosotros como familia lo hemos gastado lo que no tenemos yo le puedo echar el mejor litigante los mejores pero llega un fiscal y te dice ¿sabes qué? no va a lugar y no va a lugar y no va a lugar Marcelo y eso es lo espantoso hoy día porque al final hacen lo que quieren entrega la respuesta que quieren y les pagan igual ¿qué crees que mi hijo ministro de justicia disculpa ¿qué crees que mi hijo ministro de justicia alzó las manos hacia arriba Marcelo y sabes lo que me dijo ¿no? que está en la familia testigo hemos fallado Camilo hemos fallado Camilo hemos fallado como como estado hemos fallado aquí hemos fallado allá oye Marcelo de verdad te lo digo así es espantoso al final pero sale la sensación que tengo yo ahora después de dos años y medio que cuando cuando les pasa a ellos funciona todo el aparataje logístico técnico policial ha habido por ahí y no te lo hablo de resentimiento te lo hablo de la pena y amargura y impotencia de ver un hermano que encontró a su hermana en plena vida pública después la di ocho pedazos en una en una autopsia y después veo al weón que era su pareja discúlpame el chilenismo cagarse la risa con toda esta manganada de weón es corrupto porque realmente es espantoso así es la cosa pues Camilo ¿qué le vamos a hacer si tú estás diciendo la verdad nomás es lo que todos creemos sin embargo ¿a quién acudimos? ¿a quién? ¿al Chapulín Colorado? porque cuando cuando ministro cuando ministro justicia estás así que lo equivocamos es que no hay nada más que hacer que a quién vaya a acudir Camilo qué bueno escucharte hoy tan liberado porque siempre te he escuchado muy contenido sí, sí no pero es que ya yo creo que llegó un momento en que ya te diste cuenta que tienes que liberar todo eso que tenías adentro porque yo creo que eso va de la mano a lo mejor con las expectativas que te ha dado tu abogado en el juicio ¿cuáles son las expectativas que él te ha dado respecto a los resultados que pueden pasar acá? no, es que la expectativa mira, tuvieron nos reunió después de ese día de la audiencia Marcelo y yo que tan a todo esto el día anterior me reventaron la gruta de mi hermana y yo la encontré realmente en una vejez enorme y claramente un signo de provocación a esa gente habla y a esa la familia porque te iba a reventarte una gruta donde donde yacía muerta mi hermana y te roban el cuadro la foto de ella lo encuentro realmente inhumano Carlos entonces situaciones como esta hablan claramente de todo de todo un aparataje que está haciendo de una forma u otra ¿cachai? una maldad para poder para poder no sé poder saltar a quien te habla lo que igual no es Marcelo ahora Marcelo es un chilenismo yo soy súper prudente y súper clarito pero obviamente hay que decir las cosas de repente como son y no es chileno y es el de lo correcto dejarlo de repente a un lado pero ese día lo hice público y te respondo a tu pregunta Carlos porque obviamente no está en el marco de fotos mi hermana en su rutita y eso claramente habla de de algo que se hizo sabiendo ¿cachai? entonces por eso lo hice público y respondiendo a tu pregunta hay que analizar con Don Waldo y Magdalena respecto a los pasos a seguir obviamente si me mandan al señor Osandona a la ciudad Rancagua donde para mí es de conocimiento no están saboteando la conversa con Camilo esperemos a ver si vuelve ahí volvió Camilo ahí volvió ¿me escucháis? ¿me escucháis? quedaste en Rancagua oye lo mandan a regresar no se volvió parece que el problema está con Rancagua cambia de ciudad Camilo esperemos que vuelva esperemos que vuelva ¿me escucháis? ahora sí ahí ya no nombré Rancagua porque ahí te pegáis ya oye lo mandan a regresar a Rancagua donde en las ciudades que últimamente han ocurrido más más signos de corrupción en el poder judicial ¿me escucháis? están las tres maravillas de jueces oye se mató un ministro corrupto entonces al final dime tú ¿qué quieres que espere? nada disculpad me gustaría poder decirlo pero estamos hasta el hasta el hasta el Coyac hasta el Coyac no o sea yo por eso digo mira lo único que queda con nosotros como familia de Marcelo es hacerlo público y lo que lo que he hecho la pega de Camilo Muñoz hermano Catabasque mostrar lo hecho mostrar lo hecho mostrar lo que se ha dado lo que no se ha dado y que la gente juzgue como tú Marcelo luego Carlos en su casa y que y que si ellos esperan algo créeme que el que te habla acá obviamente espera muy poco ahora si hubiésemos sido parte es diferente pero no va a ser así me llega a dar cargo de conciencia tener estos programas contigo y anteriormente con Laceros Viviana porque ¿qué esperanza le entregamos a Berta a Cristian? Berta es la hermana de Ignacio Canales Cristian es el papá de Diego Vázquez la esperanza a la familia de Fabián que están esperando justicia que en sus casos ni siquiera se ha avanzado no hay ni siquiera una línea de investigación no hay nada nada abierto en casa de Diego tanta evidencia un montón de cámaras en el trayecto mira si es tan tremendo es tan tremendo Marcelo que nosotros hasta el día de hoy mira mira lo que te voy a decir Marcelo hasta el día de hoy no tenemos una respuesta de la investigación administrativa de la PDI después que nosotros pusimos un reclamo en el departamento séptimo hace más de dos años Marcelo ojo porque la última escuché la última perfecta diciendo que nosotros jamás nos acercamos no nosotros nos acercamos directamente a Santiago donde se hacen los reclamos no acá nunca tuvimos respuesta y hasta la fecha todavía nosotros no sabemos por qué sus funcionarios volvieron después la noche a enrollar esa correa y dejar la salsa mora y no enchecar la escena custodia como los protocolos están establecidos y ellos mejor que nadie lo deben saber hasta el día y no lo sabemos entonces cuando tú no tienes un nivel de respuesta de estas instituciones que son públicas que se deben a la comunidad según sus protocolos y según su su alineamiento y tú te preguntáis bueno y qué pasó aquí porque si tú estás tan bien en tu pega en tu proceder en tu causa de muerte responde por qué esta gente que tú comandas llegó a esa conclusión y a ese nivel de trabajo Camilo cuando partimos esta conversación yo te toqué un tema dime es cierto o yo soy un mentiroso y muy usicón que se presentó Santón con abogado ahora para para defenderse por las pericias que le van a hacer y que fue el mismo a firmar un poder notarial para otorgar mira si esto esto es espantoso esto es espantoso Manuel espantoso para mí brutal pero ya no me sorprende nada no me digáis Manuel que sea perdón me pierdan tanto tanto Manuel oye Marcelo esto es tan porque según tengo entendido y documentación y documentación porque yo jamás trato de ser muy prudente y no hablar al boleo sino sustentado en hechos y en hechos concreto que este señor se presentó el día 2 o el 25 de enero si mal no recuerdo en la tarea cuadra a enchecar un mandato judicial a un abogado de 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 talca lo cual uno ahí dice bueno ministerio público tribunal ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿dónde queda? ¿para qué es un mandato Camilo? un mandato un mandato judicial para que sea representado para que sea representado un juicio ¿pero en qué? ¿en cuáles son los juicios? en el único que hay en el juicio en el divorcio ¿o no Camilo? en otra lista espera 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 que vuelva Camilo pero es que es que también tiene las cualidades mentales para poder pedir un abogado para tramitar su divorcio Camilo quedamos en que la pregunta era ¿para qué era el poder? me parece que para dos no era para ser representado tanto en su divorcio como en la como en la en el juicio contra nosotros otra vez estaba hablando sí porque eso es lo que uno no cuadra bueno ¿está loco o no está loco? mira si el otro día lo otro día le escuché unos comentarios que se refirieron a tu persona de una persona que parece que trabajan al poder judicial si aquí no está en telejuicio si este tipo está inhabilitado no está inhabilitado lo que está en telejuicio aquí para que la gente entienda es como un mentiro público no investiga a quien claramente lo que dice en el papel no lo plame en su accionar entonces si tú tienes una parte creyente acá si nosotros no lo estamos pidiendo abrir con los palotes que está a 20 kilómetros donde murió mi hermana le estamos pidiendo al que fue pareja de mi hermana al que durmió esa noche con mi hermana y al que peleó con mi hermana entonces nos estamos pidiendo estos jodizos no es que nosotros tengamos algo en contra de este señor sino que el nivel de respuesta que este señor ejerció después de la muerte de mi hermana y el actuar de carabinero con PDI y fiscalía es lo que nos lleva a nosotros a decir ¿sabes qué? aquí algo extraño hay investiguese pero investiga todo lo todo lo abarcado esto no solamente investigue lo que a ti te corresponde lo que tú quieres investigar y ese es el criterio que a mí me hubiese encantado o me hubiese dejado tranquilo como hermano como familia catabás que un tribunal hubiese terminado pero no el artículo tanto tanto porque al final llegamos a lo mismo llega un juez subrojante o el juez que le correspondía estar y en base al artículo tanto tanto esta es competencia en el ministerio público chao ¿y dónde queda todo lo que te he nombrado recién? oye Camilo ¿qué te parece la declaración del fiscal regional que señala que que las diligencias se hagan las diligencias que se hagan ellos tienen claro que esto es un suicidio y no un homicidio bueno se repite bueno se repite lo mismo que le respondió a la familia López la familia López le dijeron de un instante aquí no va a caer en nada y después por el tema de la presión social ya estamos ya vamos ya vamos a hacer algo más para que te quedes tranquila para que no me patís más la puerta de la fiscalía y no me nombrís más por redes sociales y acá es lo mismo cachai no se cae yo tiene su tesis pero te insisto nuevamente Carlos nosotros no es que seamos tosudos seamos porfiados tendrán te atabler cronológicamente cuál ha sido nuestro andar resumidamente y el por qué nosotros no entendamos no es que no entendamos sino que siempre se lo dije el primer día la fiscal en jefe viene fiscal usted puede tener todos los pergaminos habidos por haber en la muralla de su oficina pero para mí lo que es negro es negro y lo que es blanco es blanco y si usted no me lo muestra con objetividad que es blanco en vez de ser negro no me agarra en nada y hasta el día de hoy no ha sido capaz de explicarme con objetividad con claridad con transparencia el por qué mantiene la tesis del suicidio y por qué a este señor se le protegió hasta el día uno y un día aparece en el sistema como testigo protegido y quien lo cuida testigo del testigo entonces al final tú decís Carlos pero de qué estamos hablando no es que tú vas a una jarva a una universidad X y por el hecho de ir para allá se hay más o menos inteligentes de lo que está hablando si el sistema es del sentido común sentido lógica investiga todo y si tú hubies investigado todo Carlos hoy día no estaríamos en la situación en que hoy día estamos si ese es el tema o no te parece extraño que un tipo a la semana vaya y se borra de las compañías de teléfono no te parece extraño que una PDI con carabineros pase por feo en la casa donde vivía esa persona muerta y no pasa a colparle la puerta y preguntarle al que estaba con ella oye weón este es tu mujer o tu pareja y peor aún que yo se los diga y me diga no que no corresponde no va a lugar dígame el registro telefónico que entregó la municipalidad es cierto que una semana antes hasta una semana antes de lo que pasó con Catita ya no tenía registro mira si más no recuerdo porque al final cuando le di el registro me dio risa irónica hay unos días que no están o sea este tipo para que entendáis weón me habló todo el año pero curiosamente justo ese mes me habló como 3-5 días no sé ahora si eso se ajustará a la realidad Marcelo me hubiese encantado de verdad me hubiese dejado mucho más tranquilo como familia como hermano que este señor en su rol de abogado en su rol de alcalde y siendo jefe de mi hermana hubiese entregado eso justo cuando te puso la querella mediática y digo mediática porque a mí una querella fue una querella mediática más que una querella que había de la mano con la familia o que nosotros o que me pedían a mí que se me acercase a la municipalidad para informar qué es lo que vi qué es lo que no vi y en qué podíamos avanzar en conjunto entonces tuve que pedirlo y emplazarlo públicamente para que después me la entregaran de un año yo antes vi una imagen cuando entraron a robar a la dirección de tracción de trajada a mi hermana dos o tres meses después de la fallecía de septiembre si mal no recuerdo septiembre hoy se robaron las puras se robaron las puras licencias de conducir y la CPU no sé cómo se llaman de los computadores y el computador de Sondón lo único computador oye lo único lo únicas cámaras que no funcionaban esa vez en la municipalidad fueron las direcciones de tránsito hasta de hoy no es culpable entonces entonces Marcelo por favor si ya la gente ya estamos en esos tiempos nosotros ya entendemos y lastimosamente mira tuvo que hacer mi cata lastimosamente para mí te lo digo o sea tuvo que hacer mi cata una mujer tiene vida una mamá joven de una niñita en ese entonces de 10 años que tiene 13 ahora mi sobrina y te lo insisto por eso cuando es brutal para nosotros y realmente no se escucharon fiscal regional hablar tan livianamente de que nosotros somos tosú de que no entendemos de que acá se dijo todo mira Manuel yo te he entregado un dato y un dato bien duro dale con Manuel yo le o sea Marcelo yo le dije en su momento al fiscal regional reunió en su oficina que había antecedentes que eran relevantes y los cuales tenían que ser investigados no si nosotros abarcamos todo me dijo todo todo yo le dije pero no es imposible le dije porque porque en la carpeta investigativa hay testigos que fueron muy valientes en decir que Carabineros llegó mucho antes del sitio de suceso en lo que dice el parque policial lo que elige de una gravedad extrema y va a venir si no estaréis confundido yo creo que no le dije porque yo trabajo hace 9 años conozco todos los carros policiales y creo que estoy confundido ah se van a investigar hasta el día de hoy nunca se investigó y eso es un hecho grave porque yo empadroné casa por casa Marcelo hice un trabajo en terreno y pregunté en todas las casas menos la casa donde mi hermana vivía si alguien llamó a Carabineros antes nadie lo llamó y la pregunta es ¿por qué concurrieron dos carros policiales cuando una mujer ya hacía muerte en un callejón si salía? hasta el día de hoy no tenemos respuesta Marcelo eso solamente es una pincelada de muchas cosas más que están raras ahí en la causa de mi hermana y nunca la fiscalía lo investigó y no fue un comentario vacío una llama telefónica no personas que tuvieron la valentía el valor la empatía la humanidad de declarar y decir ¿sabe qué? aquí están mintiendo pero no la familia Catabasque gente Marcelo y eso grave y por eso te entiendo y entiendo ahora y se lo dije a muchas personas no peleamos contra que le quedó la vida de mi hermana y que le las colocaron porque así lo puedo decir hoy día fuertemente hoy día peleamos contra un sistema sistema perdón así es una institucionalidad que va a ser lo que sea lo que sea Marcelo para que la Catabasque el día de mañana hasta el día de hasta el día de hoy amanezca como subsidio y no como que le quitaron la día y eso es espantoso brutal para nosotros porque al final es luchar contra prácticamente una voraje en un sistema completo así es Camilo Camilo nada más que tenía algo más Carlos una pregunta corta antes de terminar porque ya estamos en los tiempos Camilo ¿qué es lo que se viene ahora en el juicio? ¿hay una nueva audiencia? ¿cuándo es esa nueva audiencia? no, no, no eso la teníamos ahí en en veremos estamos esperando las diligencias que sean entregadas Carlos ya la diligencia la pericia la pericia psicológica psiquiatra realizada en la la magna ciudad de Rancagua y te reís ¿viste? te reís al que le diga Rancagua oye al que le diga Rancagua se ríe oye por lo menos no están los tres ministros ya bueno quiere ser un pequeño olivio oye y se te olvida decir que allá se mataron dos fiscales pues allá entre ellos mismos se cuchararon desaparecieron del sistema por eso te digo que no por eso te digo que al final es un sistema lastimosamente y lo digo con mucha responsabilidad Catabasque no solamente pelea contra que le quitaron su vida que entre quienes la colgaron Catabasque y la familia lucha contra todo un sistema que lastimosamente no digo imposible pero se anteriormente y cortito Carlos el otro día está más que comprobado que el presidente Frey Montalva lo mataron hace 40 años y un ministro dijo que están todos culpables y explica la Corte Suprema y dice que no nos va a lugares porque aquí lo que queríamos mostrar imágenes y que estamos todos bien pero tristemente no estamos bien y que eso Carlos eso Marcelo y esos casos siempre aparecen en época de elección aparecen los resultados del Ministerio Público o sea del Ministerio de Justicia ya un abrazo gracias por la gentileza que estén bien cuenten chau 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 segundo caso policial tercero pública el Linares Marcelo y todo apunta a que el trabajo de la Fiscalía es paupérrimo ¿qué me decís tú? una mierda nomás ¿por qué querés que le diga si lo vengo diciendo hace rato? yo no me van a cambiar tu opinión porque mientras no vea resultados reales con los casos que tenemos en Linares que son vecinos nuestros que son gente Linares gente joven que no merecía para nada nadie merece la muerte nadie nadie menos que no se investigue menos que valga tampoco la vida humana como 120 horas de trabajo comunitario a mí no me cuadra no voy a cansar de repetirlo y ninguna amenaza ninguna advertencia ningún consejo que a veces me dan sé que con mucho cariño me dicen que tenga cuidado ¿cuidado de qué? si no estoy cometiendo ningún delito yo estoy poniendo en evidencia hechos no fantasías mías ni leyendas pero avancemos en el programa tenemos a Jorge Muñoz ya conectado tenemos nuestro próximo invitado al tiempo de él se nos ha pasado un poquito le hemos hecho un poquito más la cuenta así que Carlito preséntelo nomás así es nuestro próximo invitado Marcelo va a estar con nosotros para hablar justamente el trágico que ocurrió el panguibulli el fin de semana en que se dio muerte a un malabarista un artista callejero fue un inconveniente que tuvo con un carabinero unos carabineros entonces justamente para hablar de ese tema y del trabajo del artista callejero tenemos invitado hoy día al programa Jorge Castro que es director de La Pala Espacio Cultural que es una escuela de arte y de cultura que está acá en Linares que está ubicada no sé si todavía pero mi hija también fue parte de esa escuela de ir de teatro y de circo en su momento ¿cómo estás Jorge? buenas noches hola buenas noches Carlos Marcelo muchas gracias por la invitación gracias a ti por participar es más conocido como Chester ¿o no? sí sí pero desde hace un par de años ya que estoy tratando como de que me que me llame por mi nombre Jorge en honor a a mis padres creo que se esforzaron quizás esta fue discusión ¿qué nombre le ponemos a este ser humano? uno conoce al artista Chester Jorge Muñoz Castro en la persona Jorge ¿qué te parece a ti? que fue respetuoso no como Marcelo Jorge ¿qué te parece a ti la 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 situación el 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 la situación los hechos como se dieron con respecto a a este muchacho maravarista que perdió la vida me imagino que torpemente y que otra persona como el funcionario carabineros también se le complica la vida también podría decir por una acción torpe también ¿cómo lo ven ustedes como como artistas? mira primero que nada Carlos partió dando un poquitito contando quién era yo para para los que se están conectando en este minuto a la señal de Vive Linares yo estoy acá por un lado por un rol que que vengo desarrollando desde hace 20 años que el arte circense el teatro luego con el tiempo desarrollamos y fundamos junto con con Cecilia Cancino este espacio cultural La Pala y donde en este minuto me toca ser el director pero también la organización La Pala pertenece a la unión comunal de organizaciones culturales de la comuna donde hay varias agrupaciones desde los que trabajan las artes visuales el mundo audiovisual la música el hip hop entonces y nosotros sacamos una un comunicado el fin de semana donde de alguna manera planteamos nuestra consternación y el total repudio a los hechos ocurridos desde ese lugar más que sacar una declaratoria que estuviera en el marco de de lo jurídico porque consideramos que falta mucha información para poder elaborar un discurso desde ese lugar consideramos que más bien nuestro rol y desde el lugar que nosotros lo ponemos es desde cómo las artes y el desarrollo de una ciudad de alguna manera esto no no es solamente en la muerte de un artista sino que también en la muerte del arte el arte en la historia de la humanidad siempre ha estado de alguna manera hemos sido varias de las políticas de las decisiones en algún momento la iglesia fue persiguió al arte luego cuando empezamos a avanzar hacia el gobierno más democrático sabemos también que hubo un periodo en Chile donde hubo un oscurantismo cultural entonces de alguna manera esto es una consecuencia de muy malas políticas ejecutadas durante distintos gobiernos que de alguna u otra manera tienen una consecuencia fatal los que están en juego acá no solamente el arte y la cultura sino que también el desarrollo de una formación y de una pedagogía crítica para este nuevo siglo yo me asombro y me asombré durante todo el día donde distintos medios locales republicaron el comunicado de la Unión Comunal donde señalábamos la gente manifestaba como no estar de acuerdo y de alguna u otra manera nos señalaban al mundo artístico como que éramos unos vagos ahí yo voy a poner un stop porque en realidad el trabajo artístico es un trabajo como cualquier otro y trabajar en la calle también sin una decisión de vida personal o sea como que hay un paradigma que no podemos decirle al joven oye tú estabas haciendo esto es ilegal porque lo haces en la calle primero que nada el arte en Chile no existe una ley en este minuto está dormida desde el año 2012 y se ha querido reactivar durante este último año donde yo estoy participando en ese grupo como director de un festival de Teatro Calla Carlin Ares conversando con diputados con la Cámara de Diputados porque hay un proyecto que viene desde el primer gobierno Sebastián Piñera donde primero era fomento luego se empezaron a sacar cositas y ya quedó en un proyecto ley donde regula más que fomenta yo no sé pero yo pregunto a don Carlos a don Marcelo a usted alguna vez carabineros de Chile lo ha controlado solamente por ejercer su trabajo o su profesión a mí sí pero por ejercer tu trabajo así por ejemplo tú fueras yo no sé yo me pregunto a un carpintero está poniendo un clavo en la calle taxista pero no te hacen un control de identidad no te están controlando por cuando tú subes al auto pierdes tu categoría como ciudadano y pasas estás arriba de un vehículo estás en un control vehicular que es distinto también me han fiscalizado también me han fiscalizado por estar estacionado en un lugar oscuro y he sido sospechoso para la patria que ha ido pasando ya pues ese es el punto porque la detención por sospecha se derogó hace mucho pero tú me preguntaste yo te digo que sí me han fiscalizado en esa condición no he tenido ningún problema pero eso está mal porque en definitiva si hay una norma donde a ti el mundo artístico cuando desempeña su trabajo en la calle no está siendo un delito probablemente tal no es un delito es ese de alguna manera cuando el carabinero decide ir a controlar por estar ejerciendo haciendo malabares en la vía pública no está no está tomando una norma jurídica una normativa una normativa municipal que lo prohíbe en ciertos lugares no está cumpliendo el rol el rol carabinero de que si en ese lugar por ejemplo en Paseo Humada en la cercanía de ciertas instituciones está prohibido y eso no es antojadisto de carabineros yo comprendo esto pero el punto es de que todo esto se podría haber evitado sin tener yo esto yo le llamo desde el mundo del trabajo social hay más bien hay una precariedad cultural hay una la persona hay que entender yo he visto cometiendo delitos in situ in situ y nadie encontró a esa persona ¿como cuál? te lo voy a poner de ejemplo a ver aquí desde el mundo del malabarismo acá en Linares por lo menos partió hace 20 años en Chile nace en el año 2004 es en el 1994 en el parque forestal lo que estamos viendo hoy actualmente no es algo ajeno esto es algo que ya vivió Santiago y lo vive en el año 94 y lo sigue viviendo pero en el año 94 y un poco para para contextualizar detrás de la plaza Sebastián Bach que es el museo el MAC el museo de arte contemporáneo en Santiago se empezaron a juntar por necesidad un grupo de artistas malabaristas y que eso fueron lo que finalmente con los años masificaron esto por las distintas ciudades del país la primera prohibición que hizo Carabineros cuando llegó a ese lugar le dijo a los malabaristas le sacó un parte de tres UTM y le señaló los malabaristas le preguntaron por cuál por qué no estaba abusando prohibido jugar prohibido jugar he visto situaciones de artistas malabaristas que llega al carabinero le toma los juguetes y se los lleva y lo deja así la herramienta de trabajo pero eso también pasa con todos los que ejercen una labor informal la gente que vende frutas es formal pero es formal para mí ¿cómo puede formalizar a un artista callejero? ¿cuál podría ser la lógica de formalizarlo? y tiene que conversar con la municipalidad Jorge porque todos culpamos a Carabineros pero Carabineros cumple una ordenanza o una ley y ese es el rol de él nosotros culpamos a Carabineros cuando Carabineros la autoridad le exige cumplir la ordenanza y reciben instrucciones de salir a fiscalizar cuando sale emanada de la autoridad política a fiscalizar los vendedores ambulantes cuando la autoridad política también dice quiero que me fiscalice la calle tanto porque yo tengo prohibido ejercer arte como el que tú me dices que canten que hagan malabarismo porque hay lugares en que está prohibido nosotros culpamos a Carabineros yo no estoy culpando a Carabineros aquí los que se daban las manos Jorge los que se daban las manos son la autoridad política que son ellos los que prohíben porque Carabineros no van tojatizamente a decirle a un artista callejero o a un vendedor ambulante que no puede vender en ese lugar o que no puede cantar o que no puede hacer marabarismo que no puede jugar como tú lo estás diciendo va porque existe una norma y porque hay una institución más arriba política que ordena salir a cumplir la ordenanza o la ley así de simple lo que tú me dices todo lo causó el control de identidad estamos culpando el control de identidad pero disculpame voy a ser bien poco popular y si este muchacho que trágicamente partió y quizás está injusto después te puedo explicar por qué yo considero que injusta su partida pero si él hubiese accedido al control de identidad ¿tú crees que lo hubieran disparado? Evidentemente que no pero lo que pasa con la situación de Francisco es que él no tenía miedo porque hay que entender las condiciones cada uno hay un contexto de acceder por miedo no se trata de tener miedo a un control de identidad ¿por qué yo podría tener miedo tú Jorge tendrías miedo a un control de identidad? porque el caballero el carabinero ¿sabes lo que te dice cuando te detiene cuando detiene un artista callejero? si la situación podría haber sido fácil Francisco podría haber agachado la cabeza carabinero hubiera venido lo hubiera esposado lo hubiera subido al furgón lo hubiera llevado a la comisaría un par de garabatos al calabozo un parte por una UTM y al otro día volver a trabajar para poder pagarlo y quizás al otro día nuevamente carabinero hubiera ido a controlarlo porque ya lo controló pero ¿cómo paga ese parte que le está coartando? el trabajo es un derecho humano garantizado y yo lo puedo ejercer pero discutamos en los municipios que lo prohíben pues Jorge discutamos en los municipios no carabineros ellos solamente cumplen con el el alcalde el alcalde de Panguipulli salió señalando de que hasta era parte de los de los procedimientos sociales que había hecho Dideco y lo estuvo albergando para la municipalidad el alcalde el alcalde el alcalde se lavo las manos después que le quemaron la municipalidad después que le quemaron la municipalidad se lavo las manos ahí ahí se puso del lado de la víctima mira yo lo pongo así te lo pongo de este lugar tú me dijiste la prohibición las normas la situación de sacar permiso nosotros hasta hace un mes y medio atrás yo me iba detenido en esta ciudad a nombre de la municipalidad de Linares en el año dos mil diecinueve el jueves seis de enero del año dos mil diecinueve nosotros desarrollamos una actividad con recursos públicos porque nuestro espacio cultural de alguna manera recibe financiamiento a través del ministerio de las culturas las artes y el patrimonio y esa actividad estaba financiada por ello como nosotros somos una institución que intentamos realizar un trabajo profesional y responsable porque trabajamos con recursos de todos los chilenos y chilenas pedimos un permiso con bastante autorización o sea bastante tiempo pasaron la semana llegó el día de la actividad ya teníamos nuestro permiso firmado por el administrador municipal John Sancho y el alcalde de la comuna don Mario Mesa llegamos a las siete de la mañana porque era una actividad detrás de la Casa de la Cultura de más de diez horas de duración en la Alameda en la Alameda detrás de la Casa de la Cultura y empezamos a montar todo nuestro equipamiento estructuras de circo audio gradería todo lo que compone y que queríamos desarrollar en esa actividad una actividad un día un día jueves del año dos mil diecinueve en enero y llegó no llegó Carabineros llegó en ese en ese entonces no recuerdo el nombre pero era seguridad ciudadana los fiscalizadores llegan y nos piden los inspectores municipales sí pero son los mismos desde ahora no han cambiado son los mismos si me buscan la foto la planilla te puedo decir hasta quiénes fueron y llegaron y nos pidieron la autorización para ejercer esta actividad nosotros como no teníamos nada que esconder le entregamos el documento él no lo respetó él no respetó la autorización nos sacó un parte ese parte yo le dije los traté de solucionar en el mismo día esa situación no se dio no se se solucionó hicimos igual perseverando de que podía porque se nos amenazó con echarnos carabineros aún teniendo un permiso decidimos no movernos porque consideramos desde nuestra desde nuestra perspectiva que tenemos derecho a ocupar el espacio público y aún si teníamos permiso y aún si teníamos el permiso pasó el tiempo yo entregué esa parte municipal en el municipio para que solucionar porque dije yo no me voy a hacer cargo de esto aquí tengo el permiso si ustedes me están acusando de un delito que yo no he cometido allá ustedes pero pasó más de un año y hace un mes y medio atrás llegó carabinero a mi domicilio con orden de arresto con orden de arresto haciendo las cosas bien yo entiendo de que ustedes desde un lugar y desde y desde la mirada quizás desde Carlos y quizás desde una mirada tuya y de muchas otras personas quizás ustedes dicen que hay que respetar la ley y sí hay que respetarla pero para entender el lugar desde que nos movemos los artistas de calle hay que estar en nuestro rol y vivir el día a día del trabajo porque aún así nosotros tratando de hacer las cosas bien yo fui de alguna u otra manera fui provocado ante una situación que yo no tenía por qué vivirla yo no tenía por qué vivir que llegaran carabineros a mi domicilio hace un mes atrás a llevarme detenido y tener ¿de quién era la culpa Jorge? ¿de carabineros? de los funcionarios municipales porque en definitiva ellos pero no era carabineros pero a ver si hay una actividad gigante expuesta Jorge que hay logos del gobierno Jorge ¿quiere que te diga algo? lo que a ti te pongo yo creo que le falta a la gente a los carabineros o sea muchas personas falta Jorge que los municipios se invierten en cultura porque de alguna manera si se sensibilizan a través de las manifestaciones artísticas muchos de estos otros conflictos sociales que a veces discusiones podrían haberse solucionado el carabinero no tenía ven un sable jugando en el área y piensa que evidentemente que es un artefacto cortopunzante yo no entiendo que puede verlo pero no es un artefacto cortopunzante pero sabes cómo se soluciona eso ¿no? en tu caso si hubiese solucionado si el municipio hubiese hecho lo correcto si ellos te autorizaron y no le comunicaron a las demás dependencias sobre todo al departamento de inspectores municipales de que tu actividad se iba a desarrollar tal día a tal hora en tal lugar y que estaba autorizada que tú le muestres una autorización al inspector y la autorización se la pasa por la raja discúlpame no te la toma en cuenta no conoce el timbre municipal no conoce la firma de su administrador y de su alcalde algo está pasando con ese inspector y si después tú le entregas a la municipalidad el parte para que lo solucionen porque usted me autorizó señor alcalde o señor administración yo ignoro a quién tú se lo presentaste y ellos se desentienden de ese tema y un año después a ti te llega el apercibimiento de arresto porque no te presentaste ante el juez el día en que fuiste citado carabinero está cumpliendo la orden que le llegó del juez de policía local de ir a buscarte bajo apercibimiento de arresto y la única manera que te librara es que hubieras pagado el parte ahí mismo en la comisaría pero tenías que acompañarlo y eso que a ti te pasó créeme es lo más común que hay muchas veces uno como conductor le sacan una infracción de tránsito y va a la tesorería de manera directa con la infracción para ahorrarse un 25% porque tú pagando dentro del primeros 5 días te descuentan un 25% después tienes que llevar ese documento al juzgado de policía local para que te tramiten que cuando llegue el parte ellos acrediten que tú ya lo pagaste ¿sabes cuántas veces pasa que no lo tramitan que no se archiva como corresponde ni llegan un año después y hasta veces más a buscarte detenido y si no tienes el comprobante de que pagaste cooperaste y tenés que pagar de nuevo yo y no es culpa que la gente vuelvo a insistir desde la mirada del artista de calle en el cual yo muchos años yo partí en la calle yo partí en Linares trabajando en la calle en el semáforo de independencia con Chacabuco ahí partí yo 20 años después logramos tener un espacio cultural ¿por qué razón? porque vi una necesidad vi que había una carencia vi porque tú eres un profesionario y eres un profesional en lo que haces sí pero a lo que quiero llegar de acá de que en definitiva el arte que allí dijeron yo entiendo de que la norma la norma la norma y que hay que pedir permiso y la autorización y los decretos municipales y todo eso pero a veces la norma la vida misma lo jurídico va más lento de cómo se mueve las manifestaciones artísticas y nos logran porque de alguna manera si tú decidiéramos hacer un catástro un catástrofe local por ejemplo de artistas locales primero ¿cómo definimos quién es artista y quién no es artista? ¿por título profesional o no título profesional? porque no no todas las áreas del arte acá en Chile están reguladas el arte circense por ejemplo no se enseña en universidades solamente se enseñan en espacios no formativos profesionales como el Circo del Mundo capacitaciones con el Cirque du Soleil que han llegado acá a Chile Viasense hay consultores que también se dedican a esto pero no está regulado ¿cómo hacemos con el cantor popular de la tradición oral? que también es otra dificultad también se van a trabajar en la calle no tiene una formación es algo que va pasando con los años es tradición y tradición los saltimbanquis los poetas los bufones han caminado por años por el mundo Jorge siempre han existido Jorge queremos después de 22.000 años de humanidad si tomamos la idea de Cristo como calendario queremos querer regularlo ¿en serio queremos ponernos esa meta de querer regularlo? porque no lo vamos a lograr te quiero preguntar ¿hay algún proyecto de ley que quiera o pretende regular el arte callejero? sí ese proyecto del año 2012 como les comentaba que de alguna manera partió con un tinte de fomento y de regulación pero ya con el pasar de los años y desde el estallido social a la fecha tomó otro tinte que es más bien solamente de regulación nosotros desde las agrupaciones que trabajan en festivales de teatro calle centros culturales que también desarrollan acciones y otras municipalidades también que tienen un gran cantidad de artistas locales como la municipalidad de Valparaiso que está participando también en la construcción de de darles comentarios para que no se apruebe esta ley de alguna manera desde el estallido social y no antojadizo que es una ley que censura que más bien más que fomentar está diciéndonos todo el rato los queremos controlar quizás quizás se dieron cuenta de que el poder performativo de las tesis era a nivel mundial que había que controlarlo quizás la estatua de los artistas visuales del Matapaco recorriendo las arterias de Santiago les provocaba molestia porque también recordemos no solamente acá nos centramos en el maravarismo y el semáforo pero esto alberga mucho más de otros artistas o sea estamos hablando del artesano estamos hablando del muralista estamos hablando del músico o sea hay muchas más artes que el malavarismo presenta en la calle hay un símbolo de personajes y ese proyecto del Matapaco que tú nombraste ¿en qué consistía y tú crees que está bien que existan ese tipo de artes que fomenten atacar de una u otra forma a la institución? el arte es crítico es político no vamos a cambiar algo que ha sido por años por años desde ese lugar yo no considero el arte sin provocación social o sea si no es un arte vacío un arte sin sentido y si fuera al revés y sacamos un arte que diga nuestra propia Violeta Barra tan amiga de la Margot Loyola ya pregonaba en sus versos el poder de la palabra cuántos artistas chilenos se han manifestado desde ese lugar no por nada de alguna u otra manera la la derecha en este país no se le reconoce de alguna u otra manera grandes intelectuales del mundo del arte o sea si queremos decir que no tenemos voz eso ya sería una censura de hecho el Ministerio del Arte y la Cultura cada vez que entrega fondos a través de las políticas de gobierno ellos no no tienen ninguna incidencia en lo que nosotros vamos a decir nosotros podemos decir lo que se nos antoje porque es la libertad de alguna u otra manera que tenemos de hacerlo Jorge y si fuera al revés si saliese un grupo de personas que se dicen ser artistas diciendo que hay que matar a los artistas callejeros ¿qué dirías tú? ¿que tienes libertad de expresión? pero es que tú me estás diciendo que se dicen ser artistas dime algo más porque si se dicen ser artistas pero acá ¿cómo nos consta que son artistas todos? ¿cómo que me digáis que mi vecino sale diciendo a la calle que el otro vecino es violador? pues ¿yo cómo le voy a creer que es violador si todavía no puedo necesito más? ¿cómo nos consta que todos son artistas en este caso? porque cualquier persona puede tomar dos cosas dos o tres pelotas que se ponen a las alas para decir soy malabarista soy artista no cualquiera es capaz de hacer esa cara o sea criterio mínimo de alguna u otra manera para definir de alguna u otra forma o sea desde el punto de vista académico hay un currículum y trayectoria que de alguna u otra manera se efectúa la participación en espacios colectivos sociales la obra la obra habla por sí solo lo que pasa que hay que entender que hay distintas categorías en el arte hay un arte que es más social hay artistas que se han formado más bien en lo educativo formativo directamente insertos en las comunidades educativas hay un arte más político hay personas que solamente lo hacen por hobby por deporte por terapia ¿y son artistas por eso? ¿por hacerlo por deporte? sí son artistas te voy a decir acá el Chile Chile ha tenido varios récords mundiales de malabaristas chilenos que han sido escritos por la International Huggling Association y ellos norman así como existen los Juegos Olímpicos y que hace algunos años atrás pensamos que jamás el breakdance podría llegar hacia ese lugar hace este año recién pasado se aprobó y el breakdance pasa a ser parte de los Juegos Olímpicos muchos artistas muchos de hecho lo pongo así muchos deportistas de los Juegos Olímpicos que vienen de la área del deporte luego cuando terminan porque tienen una carrera una carrera corta terminan trabajando en grandes circos mundiales y ahí se convierte en el turista dejan de ser deportista y pasan a ser artistas porque última pregunta y te la voy a hacer en relación a un comentario de una persona pero lamentablemente esa persona no no sé si será real porque tiene un nombre que es medio ya te dije ya no sé quién será pero al fondo lo que esa persona comenta acá en el chat dice relación dice relación con que poco menos que en este país se ha criminalizado el arte callejero ¿tú crees que efectivamente eso ha pasado en Chile se ha criminalizado? ¿qué crees tú? yo personalmente bajo mi experiencia y bajo los relatos de un montón de compañeros registros audiovisuales que están presentes documentales que están presentes en diferentes plataformas uno puede darse un panorama y el diario vivir de la calle la calle es súper agresiva yo entiendo que quizás la situación hubiese terminado de manera distinta si quizás Francisco hubiera agachado la cabeza y hubiera aceptado que se lo hubiera llevado al calabozo y que quizás también podría haber sucedido con la misma suspicacia que se está mirando en la situación que sucedió en Santiago que no es un artista que es un ciudadano que apareció muerto en el calabozo también podría haber sucedido quien sabe estoy jugando acá estoy haciendo un juego imaginario pero quizás podría haber sido fácil pero acá en Chile se vulnera el arte callejero porque se toma desde un control de identidad y se toma en Chile se vulnera el arte callejero porque se toma desde un lugar de una detención ¿qué existe en la tesis Jorge? ¿qué existe en la identidad desde ese lugar? Jorge, yo creo que no se vulnera hubiese entregado el carnet de identidad pero es que no lo tenía ¿cómo iba a enterar algo que no tenía? ah, pero bueno si uno tiene que es una obligación usarlo vos, Jorge si uno tiene que ir a un control de identidad mira yo se los pongo así esta historia la historia de Francisco puede ser la historia mía la historia de un compañero de un semáforo en la mañana mañana puede ser la historia del mismo Rumpi puede suceder que un día de todo esto cambien la plantilla de carabineros que están presentes porque está en constante rotación llegue un nuevo ciudadano linarense acá como carabinero no conozca la realidad del Rumpi se los pongo así y se las traigo acá y un día se le ocurre Rumpi está bailando gritando haciendo todo su choque a todo el mundo lo encuentra simpático y decide controlarlo el Rumpi con todas sus sus emociones y todo lo que vive él con su enfermedad se descompensa quizás ese día tampoco tomó su medicamento se sale de control la situación y termina de la misma forma a veces los locos del pueblo no tienen miedo a nada solamente voy a dejar como comentario lo que sucede acá se trató de no es algo casual esto es algo que la persecución al artista de calle es algo que que se vive día a día y de alguna u otra manera los artistas de calle hemos salido no lo peleen con carabineros Jorge peleen lo con la autoridad que elegir para que nadie lo pelea con carabineros pero sucede que ellos son los encargados de ejercer la ley en la calle nada más y nosotros ante la respuesta a veces desafiante y violenta porque ellos no llegan de la mejor manera si asumamos y nos vamos a ir hacia otro ámbito a un ciudadano chileno en la reina vitagura ni siquiera recuerdo la comuna con un arma se le abre y se le conversa y a otro y en este caso a este otro Jorge la diferencia la diferencia es que esa persona que tú nombras cuando lo controlaron facilitó el control pero tenía un arma era peligroso estaba disparando a la calle si tenía un arma pero no amenazó a carabineros no se opuso al control y colaboró con el proceso de contextualización pero Marcelo el control el control de carabineros fue dado a esa persona fue dado porque estaba disparando entiendes francisco estaba haciendo malabares y fue controlado y ahora estaba disparando pero cuando llegó carabineros no se encontró con carabineros pero no se opuso es estúpido lo que me dices pero cómo va a ser estúpido porque Francisco no está cometiendo un delito y se le hace un control de identidad pero si Francisco tenía dos pachetes en la mano pues Jorge tenía dos pachetes en la mano y se le abalanzó al carabinero pero si el control de identidad se le hizo antes de lanzarse Marcelo Marcelo el control de identidad se le hizo antes de lanzarse uno se le abalanzó al carabinero y el otro que tenía un arma como tú dices no se opuso a la fiscalización esa es la diferencia no es el mismo ejemplo yo te creo si el tipo con la pistola le dispara a carabinero lo agrede lo insulta y aún así carabinero lo hubiera tratado con un guante blanco y no pretendo hacerte cambiar de opinión son dos ejemplos que no cuadran es que cuadran totalmente y yo partí diciendo yo partí diciendo porque yo te puse el ejemplo que a mí me fiscalizaron me fiscalizaron que estén estacionados en un lugar oscuro y no me pasó nada mañana yo podría salir con una estar haciendo un espectáculo en la calle con tres antorchas uno en semáforo uno en una plaza y carabinero podría acusarme que tengo dos artefactos incendiarios cuando son dos implementos y sería injusto en tu caso y sería injusto en tu caso yo no considero que vaya a ser injusto yo considero que no vamos a llegar a convencernos los unos a los otros cada uno tiene su posición clara frente a la situación lo importante era que cada uno escuchara su decisión en los primeros años del 2000 cuando yo desempeñé una labor en la calle estamos hablando hace 20 años atrás la situación era compleja y esa situación quizás de alguna manera ha cambiado en la comuna porque ellas son parte del imaginario de la ciudad los artistas y nos acostumbramos a ver en un árbol en una plaza en un parque hay muchas familias que han decidido en diferentes establecimientos educacionales que sus hijos participen de estos talleres se ha hecho un trabajo de alguna manera para que el arte sea reconocido el arte circense y el arte de calle sea reconocido como tal en esta comuna falta mucho para avanzar sin duda pero no es la misma realidad que parece que sucede en todo el país Jorge no hay nada en contra de tu trabajo yo lo valoro lo conozco y no es nada tampoco contra los artistas también veo en los parques como tú dices gente practicando arte en los semáforos me toca porque soy conductor por lo tanto créeme no es nada contra ellos pero hay situaciones en las que en las que que no vamos a concordar porque hay ejemplos que para mí no es lo mismo pero eso no quiere decir que no te respete que no valores y que no agradezca tu participación en este programa yo creo que ya igual nos hemos extendido bastante y nada más que agradecerte participar ojalá un día podamos volver a conversar de avances que tenga que si la ley avanza y llega a buen puerto que los favorezca mejor y que pueden ejercer su arte de manera más libre sin discriminación y sin que carabineros los tenga que enfrentar porque existe una normativa que va en contra de lo que ustedes hacen cuando exista esa normativa porque en este minuto exista esa normativa de lo que nosotros hacemos gracias Jorge con nosotros el día de hoy te agradecemos haber estado acá y haber expuesto tu punto de vista respecto al arte que dijeron que estés bien Jorge nos vemos en la próxima oportunidad chao ya Marcelito estuvimos ya con tres invitados el día de hoy hoy se extendió mucho el programa nos pensamos ya nos acostumbramos ya por las horas nuestro doctor está desesperado tenía que salir parece bueno estamos listos por hoy Marcelo nos vemos el próximo viernes con temas igual de interesantes como los que tocamos hoy hay que traer los candidatos ya pues empecemos a traer los candidatos a los concejales los candidatos a concejales acá hay un candidato que estuvo escribiendo estuvo escribiendo harto Juan Francisco Flores es tuyo saludos para Juan Francisco a ese lo quiero a ese lo quiero aquí a ese tenemos que darle acá en el programa que venga a defenderse ya Marcelo que estés bien saludos a todos gracias por la la sintonía del día de hoy que estén muy bien chau muchas gracias